iba con Gloria y fui y le dije yo te voy a llevar a México me agarró y como que me dijo se estaba echando un drink ah muy bien, a los tres días estaba volando a México conmigo hicimos una promoción y en una hora agotó todas las entradas por ejemplo hay un artista con la que no quiero mencionar su nombre pero es de mis mejores amigas la quiero, pero para trabajar es muy rara hace las cosas mal, no cumple lo que dice, cambia las cosas a pesar de que es una de mis grandes amigas la adoro a la hora que me diga como ella diga, pero realmente por más que quiero ayudarla y hacer cosas con ella porque es una institución, no puedo me vas a dejar con la duda no vas a verla en mi cartelero, no trabajo con ella no trabajo, la amo, hablo con ella una hora a la semana y me cuenta todas cosas y se queja de todos los productores y yo le digo, imagínate que una vez se peleó con alguien que no me cae bien y me contaba la historia y le digo pero es que, ay no tienes razón, la persona que no me cae bien o sea, ve nomás lo grave de la situación ve nomás lo grave la persona que no me cae bien tiene toda la razón la que no está haciendo las cosas bien eres tú y se lo dices y la amo con todo mi corazón la amo pero no trabajo con ella no puedo ¿por qué? porque es chueca porque quedas con ella en algo y todavía no te sales y acabas oye, pero si acabamos no, pero es que tú bueno, no, no y nunca hemos trabajado pero oye, ¿y quién sería tu mejor aliado en este negocio del entretenimiento? o sea, ¿quién ha sido tu, no sé tu mejor proyecto también? porque pues hay de todo chiquitos, medianos, grandes pero que tú digas no, con esto sí me pasé o sea, reventé así como empresario de espectáculos ¿quién? pues mira o sea, le tengo mucho cariño a Marisela que fue la primera nunca había venido a México en una forma, en una gira no conocía ni lo que era un auditorio nacional ni tal y haber tenido la oportunidad de traerla por primera vez y verla o sea como la he ido ahora en Estados Unidos en toda Sudamérica en México no tenemos un fin de semana libre para mí es una alegría enorme porque porque México se merecía a Marisela y Marisela se merecía el amor de México porque tú la trabajaste te voy a decir o sea, yo de pronto estoy tengo 18, 19 años y todos mis fines de semana como te digo me iba a ver a todas las divas a todas las cantantes y digo oye, esta mujer cómo tuvo éxitos y nunca la hemos visto anunciada en nada venía al palenque de Hermosillo y poco más y nadie la veíamos y fui y en un evento que fui con Gloria en la boda de Jenny Rivera en Paz Descanse la conocí yo era un niñito de 20 años y le dije yo te voy a llevar a México yo nunca había hecho un concierto estaba empezando con el teatro ¿y era la boda de Jenny con Esteban Loaiza? ¿sí? ¿o quién? yo creo que con Esteban Loaiza sí o sea, y tú andabas en esa boda y ahí viste a Marisela iba con Gloria y fui y le dije yo te voy a llevar a México Marisela me agarró y como que me dijo se estaba echando un rinco ah, muy bien a los tres días estaba volando a México conmigo hicimos una promoción y en una hora agotó todas las entradas ah, pero qué bonita no, pues claro que debes estar muy orgulloso o sea, de esa parte porque fue como la resurgiste o sea, y estás ahí y con Gloria pues obviamente ella es muy grande nada más le recordé a la gente que teníamos una dama de hierro que andaba perdida que andaba por allá y Gloria pues obviamente es una artista muy grande también y me decía tu hermano de verdad Sergio me ponía de repente creo que canciones de Gloria también o sea, entonces toda la vida ahí tienes a mi hermano y a mi hermana vestidos de Gloria Trevi y tú de nueve años ocho años y yo de ocho, nueve años dirigiendo, produciendo en mi primera comunión yo tenía siete y me preguntan en un video ¿y tú qué quieres ser? yo quiero ser productor director o sea, lo mismo que te contestaría hoy wow, pero es que como tus papás ¿cómo? ¿qué onda? que te llevaban al patio a los cuatro años mis papás no se dedicaban a esto mis papás les fascinaban los shows pero tú no ponías peros porque un niño ya imagino yo si yo a mi hijo ahorita le digo vamos a ir al lugar así como al patio vamos a ir a ver al coque muñiz me va a decir que estás pero como loca mamá mi papá le fascinaba los shows se llevaba a sus amigas a mi mamá todos los fines de semana estaba Juan Gabriel en el premier compró 20 boletos martes, jueves y sábado los tres meses de temporada tú no ponías peros y el niño no podía entrar ni un niño menor de edad pero mi papá como lo querían si llegaban a alguien me llevaban al camerino y decían que yo era hijo de Juan Gabriel y como yo sí me ha pedido Juan Gabriel él no pero yo sí ve entonces todos mis fines de semana eran de ver a Lupita D'Alessio a Olga Briskina todos los fines de semana a todos los shows cada semana cada semana todos me entraban a tomar una foto porque nos conocían muy bien hay fotos míos de niños con Pimpinela con quien luego trabaja años con todos con todos con Lucerito todavía no era Lucero con Alejandra y con la única que no me pude tomar foto porque no lo permitió fue con Gloria Trevi no imagínate y un día fui a verla al Palenque y a mi papá le gustaban mucho los gallos y un día no sabíamos en esa época no existía esto quien cantará hoy en Texcoco y agarramos y fuimos y una tía mía vino con nosotros tal yo tenía siete años y agarramos y llegamos al Palenque y dijo mi tía miren mientras no estoy la loca esa que está ahorita pegando que se llama Gloria Trevi que yo voy a ver al que sea llegamos al Palenque y nos dice no no hay boleto está agotado y en reventa pues quien canta Gloria Trevi y yo agarré y dije ¿qué? y dije mi tía no 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 vamos a entrar a ver esa loca que van a decir acababa de lanzar pues entramos a ver el Palenque y desde que yo vi el show fue la primera vez que vi un hombre desnudo imagínate porque ella agarraba y en un número agarraba y les cantaba satishecha y desde ahí yo dije no conozco a alguien con tanto talento me quedé con la boca abierta me volví su fan y el primer viaje que hice en mi vida solo fue a los 12 años un viaje que mi papá no quiso ir a Las Vegas porque había perdido un 15 de septiembre me llevé a mi abuelita y le dije nos vamos el fin de semana a ver shows como desde que nací todos los 15 de septiembre y ahí me tienes voy a ver el jueves a Yuri al Tropicana el viernes a Mijares al Deserín que me salí porque Lucero estaba en el Val y vi medio show y medio show me gustaba más Lucero como buen gay y la disfrutaron todavía ni se casaban sábado fui a ver a Gloria Trevi que ay nunca se me va a olvidar que venía tarde de un concierto de Los Ángeles y yo había dado propina para la mejor mesa y toda la gente se me puso enfrente y yo no veía nada y el domingo Luis Miguel y Paloma San Basilio que bárbaro luego me dicen ser gay se nace o se hace digo hombre un niño a los 6, 7 años viendo a Paloma San Basilio se hace no sé qué decirte a Paloma San Basilio